Ya se está dando, ya nosotros tenemos despliegue, estamos terminando esta semana, hacia el domingo, lunes máximo, ya tenemos desplegado el material en todo el país. Recuerda que despachamos hacia los sitios más alejados primero, vamos de manera progresiva. Son dos, digamos, valijas que se van. Una es la que corresponde al cotillón electoral, que es el material electoral propiamente, el cuaderno de votación, la tintín de leve, de los cuadernos para la firma, las ligas, digamos, el material, y otro despacho que corresponde a la máquina de votación y a todos los componentes que integran el sistema de votación automatizado. Entonces, ya todo eso se ha estado despachando, ya tenemos estados donde tenemos la mayoría de los estados donde tenemos ya todo el material entregado, están en las cabeceras, digamos, y está comenzando ya también el flujo hacia propiamente los municipios para luego irse a los propios centros de votación.